El tiempo y el olvido Y usarlo como él siempre me usó Sin lamentarme que se me escurrió Porque el mañana de ayer es hoy Voy contemplando como pasa el tiempo Al mismo tiempo, rápido y lento Mezcla de dualidad y cinismo Miro el reloj y me dice ahora mismo Sé que ni un segundo va a devolverme Por eso estoy, no quiero perder tiempo A perderme y si me distraigo Y no lo agarro Él se encarga de arruinarlo y destruirlo todo Nos recuerda no quién fuimos sino quién somos Y cuando llega el turno de enfrentar No se puede combatir Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos Vale más quien deja huella y no quien más dura Y algo que perdura puede ser abrumador El que se atrevió a decir que el tiempo todo locura Seguro que no usaba o no tenía reloj Soy otro anónimo en su eternidad Por eso mi sinónimo de luego es ya Si algo me desespera es esperar Voy contemplando como pasa el tiempo Al mismo tiempo, rápido y lento Mezcla de dualidad y cinismo Miro el reloj y me dice ahora mismo Sé que ni un segundo va a devolverme Por eso estoy, no quiero perder tiempo Y si me distraigo y no lo agarro Voló, 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 voló Miro el reloj y me dice ahora mismo Culpamos al tiempo de todos los males Debatiendo en una interminable tertulia Decimos que queremos ser inmortales Y no sabemos qué hacer en un día de lluvia No lo quiero como excusa poner Cuando algo no logré conseguir No fui yo el que quiso el tiempo perder Fue el tiempo el que me perdió a mí No lo puedo desperdiciar Ni pensar en esconderme de él Aunque quieras al gallo matar No dejará de amanecer Voy contemplando como pasa el tiempo Al mismo tiempo rápido y lento Mezcla de dualidad y cinismo Miro el reloj y me dice ahora mismo Sé que ni un segundo va a devolverme Por eso estoy, no quiero perder tiempo Y si me distraigo y no lo agarro Voló, 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 voló Voló, voló, voló Voló, voló, voló Mírame cuando te hablo Sabes quién soy Ya nos conocemos Y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo Que creo que a esta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo Veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo Mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar El que fue a tu furia y a tu furia y a tu rabia y al mar Soy el único que tus secretos nunca revelará Te veo ir, te oigo llegar Me miras el cansancio como un quiste Te veo preocupado sin nadie a tu lado De un tiempo a esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia El verano porque su calor no sentiré La primavera porque nunca me enamoro Soy el invierno porque soy mucho más frío que él Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar El que fue a tu furia y a tu rabia y al mar Soy el único que tus secretos nunca revelará Pero es poco lo que puedo hacer acá No puedo corregirte si estás equivocado Ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra Soy tu reflejo pero también el de tu sombra No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame estoy acá, soy real, cambia lo que ves Pero soy el mismo, espejo y no espejismo Impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales Identidad ni credenciales, límites ni umbrales Sin razón de ser más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar El que fuele a tu furia y a tu rabia y al mar Soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que me escucharon sin hablar, que estorbo más que ayudar y que soy solo un problema y que por mi forma de ser solo logro entorpecer sus anhelos y sus metas. Soy un conflicto, parece ser el veredicto y que a complicar las situaciones soy adicto, una carga que pesa y ese peso hay que sufrir, no me lo dicen pero me lo hacen sentir. Soy la mosca en su sopa, soy la policia en su ropa, el viento que nunca le sopla en la popa, soy la cicatriz que avergüenza y hace esconder sus caras, soy sus secretos publicados en primera plana. Y el día que tenga que irme lejos y pase a estar solamente en sueños, podrá servir o no de consuelo, tal vez no seré un problema menos, un problema menos, un problema menos. Soy el obstáculo a salvar, la excusa que suelen usar para ocultar sus decepciones. Soy lo que intentan esconder, el espejo en que no quieren ver, todas sus frustraciones. Puedo olfatearles el miedo ante mis desacatos, hace rato sé que soy la piedra en sus zapatos, y mi alegato parece algo extraño, nos hace daño quien nos quiere y no quien quiere hacernos daño. Ven mis defectos con microscopio, ven el pelo en ojo ajeno y no el ladrillo, no el propio. Y si les molesta aguantar mi presencia, entonces si no brillo yo, brillará mi ausencia. Y el día que tenga que irme lejos y pase a estar solamente en sueños, nos podrá servir o no de consuelo, tal vez no seré un problema menos, un problema menos, un problema menos. Y el día que tenga que irme lejos y pase a estar solamente en sueños, podrá servir o no de consuelo, tal vez no seré un problema menos, un problema menos, un problema menos, un problema menos, un problema menos. Gracias. 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 Gracias.